Piper Laurie Desde temprana edad, enfrentó la timidez, pero sus padres la apoyaron con lecciones de elocución y la introdujeron al mundo del cine. Piper Laurie inició su carrera en 1949 como Rosetta Jacobs, pero pronto adoptó el nombre artístico de Piper Laurie. En Hollywood, conoció a actores icónicos como Paul Newman y Ronald Reagan. Su actuación en The Ustler 1961, le valió su primera nominación al Oscar, interpretando a una mujer alcohólica que dejó una impresión duradera. A pesar de su éxito, Piper se retiró temporalmente para criar a su familia durante más de una década. Sin embargo, en los años 70, regresó con fuerza, acumulando un impresionante repertorio de personajes en películas notables, incluyendo Carrie y Children of Alesergo, donde su interpretación gélida dejó a todos sin aliento. El talento de Piper Laurie fue recompensado con nominaciones al Oscar, un Emmy y un Globo de Oro. Su actuación en Twin Peaks también la inmortalizó en la televisión. Su versatilidad como actriz siempre sorprendió a críticos y audiencia por igual. Piper Laurie vivió una vida llena de experiencias, incluyendo un matrimonio con Joem Orgenstern y la adopción de su hija Anne Grace. Su legado como actriz y artista de la escultura sigue siendo una inspiración para muchos. El 14 de octubre de 2023, Piper Laurie nos dejó a la edad de 91 años en Los Ángeles, California. Su legado como actriz y su contribución a la industria cinematográfica permanecerán en la memoria colectiva. Antes de concluir, te recordamos que compartas este artículo y te suscribas a nuestro canal para más contenido sobre las vidas y legados de los famosos que marcaron la historia del entretenimiento. Además, déjanos un comentario con el nombre de algún famoso fallecido que te gustaría que presentemos en un próximo video. ¡Gracias!